Dale cachete a la que ya se vuelve loca Aquí la que no baile tiene que desalojar la pista Tengo putas nuevas todos los fines de semana Break, break, break a ti, break a ti, lento, lento Break, break, break a ti, break a ti, lento, lento Break a ti, break a ti, que ya se vuelve loca Man, hacemos la liga cuando estamos en la terriba Encuentras el dinero cuando estás en la cima En la tengo, yo enamoradita de mi prima Tú puedes creer tal cabrón, pero yo estoy buen cima Buen cima, buen cima, buen cima Juga de kiss to my bema Buen cima, siempre buen cima, alright Quien tiene las chaves de mi prima Con el flow que tengo Tú eres tú, tú eres tú, vamos a hacer el sexo Con el flow que tengo Pégate, tú eres tú, tú eres tú Que yo se vuelve loca Ey, vamos a perrear Perreando conmigo Perreando, perreando, perreando conmigo Perreando, perreando Perreando, perreando Perreando, perreando Métele, 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 métele Métele, métele Perreando, perreando Perreando, perreando Perreando, métele, métele Perreando conmigo Es que tú te botas Dale, papi, azota Prendo un Philly Torx Y pa' que te suba la nota Pe, Ferreando conmigo es que tu te bota Y que tu sabes que Ay Lucas Y que peleando conmigo es que tú te botas Llega Julio Vuelto, tú te sueltas y te alborotas Yo te prendo un Philly pa' que te suba la nota